En la falda de la Serranía del Perijá, en jurisdicción del municipio de La Paz, se ubica el corregimiento de San José de Oriente, un pueblo de gente buena, amable y solidaria que hoy aún llora la muerte de dos de sus miembros, a manos aparentemente de indígenas yucpas venezolanos. RTA Noticias llega aquí al corregimiento de San José de Oriente en el municipio de La Paz, en la Serranía del Perijá. Allá al fondo está Betania, está San José de Oriente. Vamos a conocer la situación que se registra en este corregimiento a raíz del asesinato de dos personas, de dos campesinos, hace pocos días. Además, conocer cuál es la posición de la población frente al tema de la inseguridad. Bienvenidos. Llegamos al corregimiento de San José de Oriente para hablar con la familia de dos campesinos asesinados en la frontera con Venezuela, Eliezer San Juan Rincón, de 45 años, y su hijo Andrés San Juan, de 16. Sus familiares claman justicia. Bueno, mi petición al presidente es que colabore más, que haga justicia. Queremos justicia con esa gente que están acabando con la vida de una pobre gente inocente. Que haga justicia. Eso es lo que quiero yo y el pueblo, la familia. Toda la población ha rechazado el doble crimen cometido aparentemente por indígenas yucpas venezolanos, que habitan la parte colombiana en la Serranía del Perijá. A mi hermano y a mi sobrino los voy a recordar todos los días, cada rato de mi vida, porque no se me olvida la presencia de ellos, la llegada aquí en la casa. Cada rato llegaban cuando estaban acá. Cuando bajaban de la sabana, mi sobrino llegó y la primera casa que pisó fue esta. Y siempre los voy a tener en mi corazón. Vladimir Yaruro Albernia, concejal de Cambio Radical por el municipio de La Paz, habló con RT Noticias sobre la situación de inseguridad en San José de Oriente y la Serranía del Perijá. Se pone de manifiesto y se desnuda una problemática que tenemos hace bastante tiempo, que es la migración de grupos de indígenas venezolanos, de la etnia yucpas, que han estado incursionando en esta zona y nos han matado algunos familiares, algunos amigos aquí. Pidió al gobierno nacional mayor presencia de la fuerza pública para garantizar la tranquilidad de los campesinos que habitan esa zona. Bueno, nosotros aquí le pedimos al gobierno que tome cartas en el asunto, que decididamente actuemos para mirar a ver qué hacemos con esta amenaza que hoy se cierne sobre nuestras poblaciones campesinas. En los últimos dos años, cinco campesinos de San José de Oriente han sido asesinados en la región, al parecer, por yucpas venezolanos. Primero mataron al señor Mario Alzate, después vino Luis Felipe Vaca, Josuel Ardila y ahora pues el joven Andrés San Juan y el señor Eliezer San Juan. Los pobladores de San José de Oriente piden la intervención de la cancillería colombiana para que se busque una solución a esta problemática fronteriza que afecta a los campesinos en la Serranía del Perijá. Aquí en el conregimiento de San José de Oriente, la comunidad sigue clamando justicia. Justicia por el asesinato de dos campesinos recientemente, pero justicia también por la muerte de cinco personas en los últimos dos años, a manos aparentemente de indígenas yucpas venezolanos. Lo que han pedido es que el gobierno nacional intervenga, que la cancillería intervenga con el gobierno venezolano y se pueda controlar esta situación. Pero también los habitantes de esta vereda y de este corregimiento del municipio de La Paz están pidiendo seguridad para poder llegar hasta las veredas, para poder subir a las parcelas, a las fincas, porque en estos momentos se sienten intimidados. Intimidados por la presencia de yucpas venezolanos que vienen a esta parte de Colombia a cometer delitos. Es lo que han dicho los habitantes de esta población. Con la cámara de Martín Saucedo, yo soy Ubaldo Nayaflores, informando para RTA Noticias. Gracias.